La Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social garantizan el derecho de los ciudadanos al acceso a la información pública. En estricto cumplimiento de la ley, el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Santo Domingo de los Áchilas inició el proceso participativo para la elaboración del Informe de Rendición de Cuentas 2018 que hoy ponemos a su consideración. El mandato popular es el motor que impulsó este proceso que inició el pasado 13 de febrero de 2019 con la socialización del instrumento jurídico emitido por la prefecta Andrea Maldonado Flores, resolución que estableció la hoja de ruta a cumplirse. La Comisión Ciudadana de Rendición de Cuentas está integrada por personas del sector urbano y rural de la provincia. Su rol protagónico fue revisar la inversión pública realizada el año 2018 en todos los ejes de gestión de la prefectura. Conectividad y movilidad, construcción y rehabilitación de puentes, vías, alcantarillas, muros y acceso comunitario a Internet, desarrollo económico y productivo, fortalecimiento de la educación superior, promoción turística, social, a través de la EPCO para atender a nuestros ciudadanos que pertenecen a grupos de atención prioritaria, mujeres emprendedoras, jóvenes y adolescentes. Ambiente, impulso al proyecto de la plataforma logística en la modalidad de alianza público-privada, Política Institucional La prefecta Andrea Maldonado Flores pone a su consideración el informe definitivo aprobado por la Comisión Ciudadana como evidencia de la verificación del correcto manejo de los recursos públicos. La primera deliberación se realizó en la parroquia Plan Piloto, con la participación de los ciudadanos dando respuestas a sus inquietudes. Transparentamos la gestión pública, rendimos cuentas a la ciudadanía, brindamos herramientas necesarias para contar con una sociedad empoderada que se convierta en veedora de nuestro trabajo. Nuestra rendición de cuentas no termina aquí. Es un ejercicio permanente que lo cumplimos también a lo largo de los años 2018 y 2019, a través de la atención a la ciudadanía, asambleas, socializaciones, espacios informativos en medios de comunicación, a través de nuestras redes sociales, en nuestra página web institucional, espacios que nos permiten mantener informada a la ciudadanía, fortaleciendo además su participación en el debate público y toma de decisiones para seguir construyendo una provincia productiva. Gobierno Provincial de Santo Domingo de Los Áchilas ¡Nada nos detiene!